¿Por qué? Olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana Y en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Música Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Vuelve y sálvame, que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Gracias Gracias No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta eso, ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más No hace falta que te digan nada más Y las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta eso, ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no tengo falta, eso, ya lo sé Yo no tengo falta, eso, ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber nada No, 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 no No, 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 no Me lancé a la mar sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuánto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriaga Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Acair a nadie Amé cuánto pude amar Amé cuanto tanto pude amar Cocer de todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuánto pude amar, gocer es todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar Grabé tu rostro en mi memoria y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan pero mira no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días pues no puedo interponerme entre los dos Ahora ya es muy tarde solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más Y te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia te suplico que te alejes por favor Ahora ya es muy tarde solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Ahora ya es muy tarde solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Que he cerrado este capítulo en mi vida olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino Siempre permanezco callada no reclamo nada Siento que tu amor no es cierto Tú solo estás jugando Tu distancia me lastima y cada vez te quiero mucho más Antes o después de ti no tengo más Antes o después de ti no tengo más No te vuelvas a cruzar por mi camino Siempre con mi amor acuestas, tú no entiendes nada Solo y sin que tú me escuches cuando estoy llorando Tu silencio va conmigo y solo estoy llamándote mi amor Pero nadie me responde Pero nadie me responde, tú no estás Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imagínate Y es que tú no te imaginas Cómo cambio si no estás Y el dolor me vuelve endeble No puedo más Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imaginas Cómo cambio si no estás Y el dolor me vuelve endeble No puedo más Ahora sí, ya es imposible El vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Me relleva la tristeza Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Quisiste estar allá Cuántas cosas Las cosas han pasado corazón, desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste completamente triste Y no volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentras Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Y cómo duele amar Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Esta noche tengo para ti Calor que brota de mi ser Quiero regalarte todo lo que llevo en mí Esta noche yo te haré feliz Daré a tu mundo una ilusión Me vestiré de luna Queremos una fiesta de amor Tengo que mirar al cielo y confesar Que muero por tus ojos Que hace mucho tiempo yo me imaginé Dejar mi huella por dormir Volver tu mundo de revés Quiero conocer esos puntos de amor Y juntos descubrir las estrellas Amarnos como nunca nadie pensó Quererte como anhelo yo Esta noche quiero ser para ti Aroma que perfume tu almohada Locura que te lleve a una fuerte pasión Seremos una sola canción Esta noche Esta noche Tengo que mirar al cielo y confesar Que muero por tus ojos Que muero por tus ojos amor Que hace mucho tiempo yo me imaginé Dejar mi huella por doquier Volver tu mundo de revés Quiero conocer esos puntos de amor Y juntos descubrir las estrellas Y juntos descubrir las estrellas Amarnos como nunca nadie pensó Quererte como nunca nadie pensó Quererte como anhelo yo Una fuerte pasión Seremos una sola canción Si te llenara por tus ojosrelated No, nunca nadie pensó 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántas veces he tocado a tu pueneta? Otras tantas no me han sido abierta Ahora mismo te busco y no te encuentro Con ganas de gritar tu nombre al viento ¿Cuántas cosas pasan por mi mente? Entre otras pensar que no me quieres Yo quisiera tenerte para siempre Pero es cierto que tú no me comprendas Estoy tan sola y estoy pensando en ti Y dejo que se escape mi sentir Estoy llorando por ti No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así Estoy tan sola y estoy pensando en ti Y dejo que se escape mi sentir Estoy llorando por ti No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así ¡Puro Norte! ¡Puro Norte! ¡Hija mía! Cuántas veces he corrido a buscarte Como tantas no he podido encontrarte No es lo mismo nadar contra corriente Cuando quiero abrazarte sin tenerte Estoy tan sola y estoy pensando en ti Estoy tan sola y estoy pensando en ti Y dejo que se escape mi sentir Estoy llorando por ti No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así Estoy llorando por ti No quiero este sufrir Entiendo que es mejor no amarte así Recuerdo la tarde que te conocí El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Nos dimos beso a beso Esta gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tono Éramos tú y yo Se apagó la luz sin saber siquiera Nos faltó el valor para salvar la idea Para salvar la idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con un mismo corazón Recuerdo los momentos Recuerdo los momentos De felicidad Hablábamos Hablábamos de todo un poco El tiempo El tiempo se volvía loco No alcanzó No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuera a terminar Fuego y libertad Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con un mismo corazón 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 Quiero regalarte Todo lo que llevo en mí Esta noche yo te haré feliz Daré a tu mundo una ilusión Me vestiré de luna Y haremos una fiesta de amor Tengo que mirar Tengo que mirar Al cielo y confesar Que muero por tus ojos Amor Que hace mucho tiempo Yo me imaginé Dejarme Dejar mi huella Aroma Aroma que perfume Al cielo y confesar Que muero por tus ojos Amor Que hace mucho tiempo Amor Hacemos una sola canción Hacemos una sola canción Hacemos una sola canción Hacemos una sola canción Quiero abrirte Quiero abrirte mi alma Que es lo más bello Que te engoño Y quiero regalarte Con mi canción Y llenarte el alma y el corazón Y llenarte el alma y el corazón De pasión y amor De pasión y amor Déjame regalarte mi corazón Déjate llevar por su con 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 Y este ritmo Y este ritmo Y este ritmo No es mi rumba Ni es un sol No es mi cumbia Ni danzón Pero llega el corazón Es mariachi Con tambor Yo no pienso escribirte ningún poema Ni darte ningún regalo Pues no hay mejor Que cada vez que despiertes Y vean tus ojos La luz del sol Sientas latir con fuerza tu corazón Déjame regalarte con mi canción Y llenarte el alma y el corazón De pasión y amor Déjame regalarte mi corazón Déjate llevar por su con 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 Y este ritmo Y este ritmo No es mi rumba ni es un son No es mi cumbia ni danzón Pero llega el corazón Es mariachi con tambor En un mismo ojo Me cantó No soy mi rumba ni es un son No es ni cumbia ni danzón Es mariachi con tambor No es ni rumba ni es un son No es ni cumbia ni danzón Pero llega el corazón Es mariachi con tambor Casi no te veo ya Y todo gira en torno a ti Dime como hacerles para no pensar en ti Tus ausencias no podré Aguantarlas yo lo sé Es mejor hablarnos y aclararlo todo bien Mírame a los ojos Mejor para los dos Yo no puedo estar así Mírame a los dos Con la duda flor de pie Ya no más mentiras Es mejor que hablemos ya Mírame a los ojos Dime si es verdad lo que pienso Que un nuevo amor logro arrancarme Mírame a los dos Y ahora quieres irte Mírame a los dos Mírame a los dos Que un nuevo amor Que un nuevo amor logro arrancarme Solo quiero la verdad Solo quiero la verdad Solo quiero la verdad Mírame a los dos Mírame a los ojos 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 Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Que extrañaba tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó Porque fue que me aceptaste otra vez Diles que sin mito ya no vives Que sin mito ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Música Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Que extrañaba tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó Porque fue que me aceptaste otra vez Diles que sin mito ya no vives Que sin mito ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidencias Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Que despertamos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Siempre Amigos simplemente amigos y nada más Amigos simplemente amigos y nada más Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor 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 Gracias por ver el video.